¡Oh! ¡Oh! Ay, 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 mira, 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 mira Hay sangre por todos lados, mira ¡José! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡José, qué es eso! Gracias por avisar al canal mío de Don José Estamos aquí nuevamente con una broma, mi gente Yo tengo un rato que le quiero hacer esta broma a Vanessa Y nunca encuentro el momento y cómo hacerlo Por ahora estamos nosotros en la nueva casa Y yo creo que tengo el perfecto lugar para hacer esta broma Esta broma me voy a hacer yo, el muerto Ok, si les gusta este video, no se olviden de like Suscríbase en plena y sacaplente para que sepa cuando yo voy a tirar otro video Mi gente, si yo me pasé, por favor comenten Me dejan saber si yo me pasé de verdad Pero de verdad, mi gente, es que el tiempo de Halloween tenía que hacerlo obligado ¡Vamos a ver esto! Yo compré en Amazon un pote de sangre Si ustedes pueden ver, este sangre es de que es sangre de vampiros y toda la vaina, ¿verdad? Pero con este pote de sangre, yo le voy a hacer la broma a Vanessa Me voy a hacer como que yo... Me corté y me suicidé, me maté aquí en el baño Una cosa que quiero decir antes de hacer este video Este video es una broma No es para niños, no es para nada de eso Y si ustedes de verdad sienten como que necesitan hacer algo así en verdad Porque tú estás pasando una situación que no puede sobrepasar Por favor, busquen ayuda Busquen ayuda Esto nada más es una broma a mi esposa a ver la reacción de ella Porque a ella no le gusta la sangre Para nada, para nada Ok, eso ya, dejamos eso claro Ahora mi gente, vamos a preparar lo que es el escenario O el lugar donde vamos grabar todo Que es aquí en el baño de abajo de mi casa Vanessa está arriba Firmando y editando un video Que tiene que completar para mañana Vamos a ver como yo voy a colocar todo Para que ustedes puedan ver todo lo que va a pasar hoy Espera así Para que ustedes puedan ver Yo tengo el GoPro que yo siempre uso Miren aquí Este es el GoPro que yo siempre uso Aquí está la camarita mía Voy a buscar donde voy a encontrar esto Tengo la sangre Tengo como van a andar la cosa Vamos a ver que lo que es Primeramente Vamos a ver que esta Vanessa Espérate Se hagan la sangre Si 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 Ella está editando Ya ustedes pueden ver que ella está editando Vamos a dar una para la cámara La primera cámara que vamos a usar Y la de seguridad La última vez Ella me ganó una broma Porque ella tuvo razón De pensar que tiene que aprender Esa cámara Como ella sabe que estoy en la casa Ella no tiene razón de ver la cámara Vamos a mirarla otra vez Mira Este lo voy a poner yo aquí, mira Yo creo que ahí se ve bien Para que ustedes vean cuando ella baja De la cadena cuando pasa por acá Ahora Yo voy a pegar Un GoPro allá arriba Quizá daño la pintura Pero después yo busco una manera de resolver eso Para conectar los teléfonos míos Ok Eso ya está conectado Y Ok Ok Ustedes pueden ver Esa cámara Ahora Vamos a regar un poquito de sangre En la sala Ven Vamos a escaparlo con la misma tierra Mira que vamos a Mira esto Mira, mira Oh Ok Ven conmigo Ok Deja manchar un poquito aquí Porque mira como se ve esto ya Vamos a manchar un poquito Lo voy a poner como gotas Ella me ha matado a mí Estoy ensuciando el piso entero Ah ya, ya, ya Mira, mira, mira Deja me llena la bachera Para que se me llame agua Deja me llena la otra cámara Mira Mira, la voy a poner grabado, ok, mira, mira, ahora tenemos esa, esa que no se ve, tenemos y es aquí, vamos a poner toda grabado, ok, ya, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando Déjame poner eso, espérate Gracias. Gracias. Ahí está. Hay sangre por todos lados, mira. Por todos lados. Hay sangre por todos lados. Voy a textearle a ella, ya no puedo más. Todavía no la he visto, ahora la veo. ¿Qué es eso? Amor. 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 ¿José? ¿José? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿José, qué es eso? ¡Ay no! ¡José! 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 ¡José, amor! ¡José! ¡José! ¿José, qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? ¡José! ¡José! ¡Amor, dígame! ¿Qué es esto? ¡Ay, amor! Me está dando algo. ¡Ay! 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 Amor. Baby. Baby. Amor. 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 Baby. Amor. Amor. Es una broma. Amor. Baby. Amor. Baby. 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 Amor. Amor es una broma. Baby. Baby. Mi amor es una broma. Mi amor. Baby. Mi amor. Coño me pase. Mi amor. 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 Mi amor fue una broma. Mi amor fue una broma. Mi amor fue una broma. Es una verdad. Eto es falso. Baby. Amor es una verdad. Es una broma. Una broma, una broma, una broma ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay no, así no, de verdad casi me da algo